Aleluya Aleluya Resiste, resiste Dios me ganó en casca Aleluya Guajaiña, laquiña Amosupikipas Amaukma yaichu iglesia Puntama, furiri Prueba pagipantas Kusikoy ang busca Guajai pagipantas Bendición ang busca Resiste, resiste Amaukma yaichu Resiste, resiste Dios me ganó en casca Música Prueba pagipantas Bendición ang busca Guajai pagipantas Kusikoy ang busca Resiste, resiste Dios me ganó en casca Resiste, resiste Amaukma yaichu Resiste, resiste Dios me ganó en casca Resiste, resiste Amaukma yaichu Música D sigma Pamela Pagipantas Se Nacional Música D lum